Hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se lleva adelante la Marcha Federal Universitaria. La concentración será en el Congreso y de allí marcharán hasta el Ministerio de Educación. Un contingente de estudiantes, docentes, investigadores, graduados, se ha nucleado esta mañana a las seis y media y juntos han partido en dos colectivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este momento se encuentran viajando hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de esta marcha. Nosotros estamos en contacto telefónico con Adriana Molleta. Ella es Secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Gremial Docente. Adriana, buenos días. Gracias por este contacto. Hola Paula, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, contanos. ¿Cómo ha sido la puesta en marcha de esta suma a la marcha federal? Bueno, ha sido un corolario de la semana intensa que tuvimos de paro. La semana pasada, que terminamos el viernes a la nochecita con el cierre de lo que fue la carpa docente en la Santa Roca. Ahí ya, o sea, ya se había hablado antes cuando se decidió tanto en Conado como en Conado Histórica que necesitábamos construir en esta marcha federal universitaria. Hace rato, está pautada para hoy, para hoy, día del 16. Así que bueno, empezamos a organizar todo el viaje. Lo que pasa es que fue tanto trabajo el tema de la carpa que a último momento tuvimos que, por ejemplo, hacer algunos cambios de horarios. Tuvimos que salir más temprano, salimos a las 3 de la mañana, porque hay problemas en la ruta con las inundaciones. Así que nos hemos tenido que desviar y bueno, el viaje se ha alargado un poco, pero ya estamos pasando a San Nicolás. Así que suponemos que a las 2 de la tarde, que también nos han dicho que está complicado el ingreso a Buenos Aires. Así que por eso hemos movido el horario, pero ya a 2 y media, por ahí ya estaremos llegando a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánta gente está integrando este contingente, Adriana? Mira, somos aproximadamente 110. Vamos en dos colectivos, bueno, que hemos conseguido a través de CONADU. No son colectivos de la universidad, son colectivos que conseguimos a través de CONADU. Y allí estamos viajando, bueno, tanto docentes como estudiantes, y también formados graduados e investigadores. ¿Cuál es la expectativa que tienen respecto de esta marcha? Mira, sabemos que es complicado movilizarse a Buenos Aires, venimos de una semana, como te comentaba recién, las dos CONADU, CONADU y CONADU, una semana entera de paro, con distintas actividades. Pero bueno, estamos mostrándonos así a través de fotos, estamos viendo que se van sumando los compañeros y ponemos que, bueno, que es una cuestión geográfica, la mayor cantidad de personas nos van a aportar tanto la UBA y las universidades con urbano, ¿no? Desde el interior no es tan simple llegar, pero bueno, hemos hecho todo el esfuerzo de distintas universidades para estar presentes ahí porque estamos muy preocupados por la situación que nos atraviesa. Se reclama un 35% de aumento salarial. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto de la repercusión que pueda tener esta movilización? Mira, sinceramente eso es de lo que se reclama, pero no vemos ninguna señal de parte del gobierno. Inclusive en la última reunión paritaria ya las dos partes interesadas se sentaron sabiendo que no se iba a llegar a ningún acuerdo y se alcanzó directamente la oferta. O sea, no hay una reunión de paritaria, el ministro Bullrich no se ha sentado, no se ha sentado directamente, va el secretario de Política Universitaria, o sea que estamos muy atentos a lo que puede estar pasando, lo que queremos mostrar y visibilizar en todo, está bien en lo que es la capital, pero el pedido de todas las universidades nacionales. Bueno, casi todos los años, ¿no? Pero esta vez es como que se ha agudizado porque no notamos ninguna señal. Así que bueno, el pueblo tiene que salir a las calles y el reclamo tiene que estar y hay que visibilizarlo y hay que seguir trabajando. Ya estamos a mitad de mayo. Otra señal también de que la cuestión de los docentes universitarios no es prioridad, ¿no? En este gobierno. Y bueno, así que estamos sumamente atentos y movilizados y bueno, la lucha continúa. Adriana, se cumplen tres meses de lucha. Ha habido diferentes instancias, instalación de carpas, clases y debates públicos, han habido festivales, radios abiertas, reclamos de diferente índole, movilizaciones. ¿Cómo prosigue esto? Bueno, eso vos sabés que justamente al ser nos llegó la información de que el martes hay reunión de secretarios de CONADU y el tema es ver, bueno, al trabajar de vuelta lo de la paritaria, es decir, no tenemos fechas, el gobierno no nos ha llamado a ninguna reunión de mesa salarial todavía, por lo menos no estamos esperados al día de hoy, y bueno, y ver cómo se continúa. Supongo que podrá profundizar, viste que en esta semana alguna, por ejemplo, la Universidad de San Luis hizo tomas de rectorado, así que bueno, hay que estar analizando eso. Fue una semana muy intensa. La sociedad se pudo enterar, sobre todo, sobre ahí en sociedades más chicas, acá en Creopuarto, se visibilizó muchísimo. Sabemos de otras universidades que no han podido por ahí llenar de contenido, por ejemplo, el tema de la carpa. Nosotros era intenso, era a las 12 de la noche, yo que estaba encargada de la organización de cronograma y de discutir, por ahí eran las 11 de la noche, todavía estaba recibiendo pedidos de clases públicas, de gente que nos quería mostrar el apoyo, así que ha sido muy intenso y ha quedado movilizado eso, inclusive los mensajes de apoyo que hemos tenido de los patrones que se cruzaban y que iban a visitarnos expresamente, igual todo lo que tiene que ver la movida con dentro de la universidad. Así que se está totalmente movilizado y sumamente alerta. Vamos a ver este lunes, bueno, qué pasa en el plenario de CONAP, de cómo se sigue. Bien. Adriana, por último, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué se espera lograr por parte de la ciudadanía con esta marcha? Bueno, como te comentaba recién, mostrar que la unidad de las universidades, la preocupación que se tiene y el espíritu de lucha que se está manifestando y que se está profundizando, estamos viendo bien cómo sería la manera de seguir, pero es visibilizar. Hemos participado de distintas marchas, la más grande seguramente ha sido la anterior, la de Abril, la marcha federal educativa que nucleó a docentes de distintos niveles, ¿no? Esta es básicamente de los universitarios, pero bueno, queremos mostrar que no solamente nos preocupa el tema del salario, que bien explicó Guillermo Ashworth cómo se ha despreciado en la reunión del Consejo Liberante que tuvimos la Banca de Ciudadanos, Guillermo fue muy claro al mostrar los valores, al mostrar cuánto se está cobrando, cuánto cuesta, por ejemplo, ir al supermercado, el uso totalmente gráfico, cuánto cuestan los servicios, una manera muy gráfica de mostrar cómo se ha depreciado el salario. Y no solamente, bueno, nosotros siempre decimos, no solamente el salario, sino son las condiciones presupuestarias de la universidad, que se está afectando, y todo lo que tiene que ver con el recorte físico y técnico. Así que, bueno, lo que esperamos es mostrar revuelta a eso, de una manera creativa, de una manera movilizada, de una manera colectiva, sobre todo, ¿no? Si no son reclamos aislados. Bien. Adriana, muchísimas gracias por este contacto telefónico y al regreso de este contingente, seguramente vamos a estar explayándonos respecto de lo que pase en esta marcha federal universitaria que tendrá lugar hoy a las 17, desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación de la Nación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paula. Veremos colgando las fotos y, bueno, estaremos transmitiendo en vivo lo que pase. Gracias. Gracias. Seguimos con nosotros.